Isaías 35, 8, y lo voy a leer en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraveará. Amén, gloria a Dios. Y con esta porción bíblica, le entrego el tiempo al siervo del Señor, que va a compartir su palabra. Amén. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Gloria a Dios. Levanto mis manos. Ahí es donde te encuentras, mi hermano, mi hermana, que me estás escuchando en estos momentos. Y vamos a prepararnos para conectarnos con Dios, para entrar en esa íntima comunión con nuestro Dios. Y el propósito es de conectarnos con el Señor, es de entrar en esa íntima comunión con nuestro Dios, y recibir una bendición especial de parte de Dios. Dios, abre tu corazón en estos momentos, y permite que Dios, ministre tu corazón, ministre tu vida, ministre tu alma, te fortalezca, en medio de ese dolor, de ese problema, de esa necesidad que tienes. ¿Qué puedes estar pasando, ese desánimo, ese miedo, esa ansiedad, esa depresión, cualquier problema que sea el que te esté agoniando? Dios, este es tu momento, este es tu momento, este es tu momento para entregarle, para rendirle al Señor, todas esas cargas. Dios, levanta tus manos, levanta tus manos, deja que Él tome toda, toda carga de tu vida, aleluya, aunque en toda preocupación, toda necesidad que te agobia, que te aflige, ríndesela a Él, entregasela a Él, entregasela a Él, entregasela a Él en estos momentos, y deja que Él tome control, deja que Él tome control, de tu necesidad, de tus emociones, de tus pensamientos, de tu aflicción, de tu preocupación, aleluya. Comenzó a sentir, tú que estás batallando con la economía, que no tienes trabajo en este momento, y tienes esa preocupación de cómo vas a hacerle, para solventar tus gastos, Comenzó a sentir, entrégale al Señor todo en estos momentos, Él sabe la carga y la preocupación que tienes, antes de que tú, aún lo supieras, Él ya conocía tu necesidad, Pero lo único que está esperando, es que tú le brindas, cada preocupación, cada necesidad, y Él estará glorificándose, haciendo cosas hermosas y maravillosas, en tu vida, en tu necesidad, en tu problema, aleluya. Por eso adóralo por un momento, olvidándote de tu problema, mi Padre Jesús, tú eres nuestra Padre, Él ha roto todas mis cadenas, declaralo mi hermano, confiérsalo, en medio de tu batalla, en medio de tu aflicción, díselo al Señor, Él es mi Padre Jesús, tú eres mi Padre, tú eres mi Padre, tú eres mi Padre, tú eres mi Padre, todas mis cadenas, Tú eres nuestra paz, Señor, Él es mi paz, Él es mi paz, gracias, maestro, gracias, mi rey, por ser tan bueno. Sí, mi Dios, sobre Ti echamos nuestras cargas, amén, Jesús, Tú tienes completo cuidado de nosotros, amén, Jesús, Tú eres nuestra paz, aleluya, amén, amén, mi rey. Le dio toda mi ansiedad sobre Él, Él cuidará de mí, Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz. Amén, maestro, te bendecimos y te glorificamos, Señor, nuestra confianza está en Ti, Jesús, nuestra seguridad está en Ti. Sí, mi rey bendito, queremos sentir esa unción y el poder de tu majestad. Sí, mi rey bendito, decláralo, mi hermano, decláralo con todo tu corazón, ahí en casita donde te encuentras, ahí donde estás, ahí donde estás, postrado, adorando, siento el poder, o sentadito, escuchando y recibiendo, De tu majestad. Descáralo, aleluya, oh, clamé, aquí estás, Señor, estás aquí, cogándome, aquí estás, Señor, estás aquí, levantándome, aquí estás, mi rey, aquí, Amo mi cuerpo, yo sé que estás aquí, sabemos que estás aquí Señor, créelo mi hermano, créelo, ahí en medio de tu angustia, ahí en medio de tu necesidad, ahí está el Señor, ahí está Él, ahí está tu rey, aleluya, cuando miro yo tu santidad, cuando miro yo tu gran bondad, cuando todas las cosas sonadas en tu luz, Sí mi rey, ahí Señor, ahí te adoro, Sí mi rey, cuánto gozo en agradarte a ti, Amén Jesús, y mi voluntad se entrega a tu amor, Amén mi rey, Señor, cuando todas las cosas sonadas en tu luz, Señor, sí mi rey, te adoraré Jesús, te adoraremos Señor, mi razón de vivir, es adorarte a ti, es adorarte a ti, te adoro a ti, Jesús, te adoro a ti, Sí mi rey, 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 sí mi re Te adoro a ti Declaralo mi hermano, declaralo mi hermano Te adoro a ti Señor, mi razón de vivir Es adorarte Sí, maestro Eres maravilloso Tú eres maravilloso Declaralo, declaralo Declaralo maravilloso que sea Que Dios me ama A mí Sí, declara lo maravilloso que sea Él es maravilloso En buenas y en malas En tiempos difíciles Y en toda necesidad Él es maravilloso Me ama a mí Cuando sentimos tu amor, Jesús Cuando sentimos tu amor Sabemos que eres maravilloso Maravilloso, Jesús En medio de la angustia y del dolor En luchas y en pruebas Tú sigues siendo Maravilloso 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 Aleluya 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 Aleluya, Jesús Eres maravilloso Eres maravilloso 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 Te bendecimos Te exaltamos Te glorificamos Y te engrandecemos, Señor Por lo maravilloso Que Tú eres Que Tú has sido Y que Tú seguirás siendo Maestro lindo Gracias, Jesús Gracias, mi Rey Recibe toda gloria Y toda honra Y toda alabanza Mi Dios De nuestra vida De nuestro corazón Padre En el nombre glorioso De Cristo Jesús Nuestro Señor Nuestro Salvador Recibe la gloria Maestro Recibe la honra Mi Rey Recibe la alabanza Padre Por lo maravilloso Que Tú has sido Y que Tú eres Y que Tú serás Mi Dios Gracias, Jesús Gracias, mi Rey Gracias, mi Dios Gracias Amén 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 Aleluya 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 Bendecimos el nombre de Jesús Adoramos su santo y glorioso nombre Con todo nuestro corazón Y declaramos lo maravilloso Que Él es Que Él es en tiempos buenos En tiempos malos En tiempos de escasez En tiempos de abundancia En tiempos de salud En tiempos de enfermedad En todo momento Nuestro Rey es maravilloso Créelo, mi hermano Créelo, mi hermana No porque las cosas estén difíciles a nuestros alrededores Deja de ser nuestro Dios maravilloso No, mi hermano Él sigue siendo más maravilloso hoy más que nunca En medio del dolor y de la crisis En medio de la escasez y del problema En medio del desempleo En medio de la enfermedad y de la carestía Aún en medio de la misma muerte Cuando hay tantas situaciones pasando a nuestro alrededor Él sigue siendo maravilloso Él sigue siendo bueno Él sigue siendo fiel Él sigue siendo precioso y lindo Y su amor sigue siendo infinito Y Él promete no dejarnos y no desampararnos En medio de la crisis más grande Y en medio del dolor más grande Y en medio de la necesidad más grande Él promete estar con nosotros Todos los días de nuestra vida Hasta el fin de los siglos Bendito sea su santo nombre Recibe gloria Recibe honra maestro Recibe alabanza Hoy y siempre En el nombre de Jesús Te bendecimos y te agradecemos Mi divino maestro Gracias Jesús Gracias mi Rey Aleluya Dios les bendiga en esta preciosa mañana Ya es mañana Doce y media de la mañana Dios bendiga a toda nuestra linda audiencia Cada hermano, cada hermana Que se unen el día de hoy En esta preciosa vigilia Qué lindo es alabar a Dios Ahora sí, como dice aquel coro Era la una de la madrugada Y yo buscaba el rostro del Señor Una cosa es cantarlo Otra cosa es vivirlo Y experimentarlo Gracias La verdad sí Gracias.